China está a punto de lanzar su primera misión espacial con un civil. Hasta ahora todos los astronautas pertenecían al Ejército Popular de Liberación. El afortunado es Gui Haichao, profesor del principal Instituto de Investigación Aeroespacial de Pekín. Le acompañarán dos colegas militares en un vuelo a la estación espacial Tiangong el martes. Pekín también acaba de anunciar sus planes de enviar astronautas a la Luna antes de 2030, lo que podría acelerar la carrera espacial con Estados Unidos. La NASA pretende llevar astronautas estadounidenses a la superficie lunar a finales de 2025.